Hola, ¿qué tal? Solo sé que no sé nada. Eso lo decía y lo repetía Sócrates a sus alumnos y discípulos en aquella época en Atenas. Esto lo podemos aplicar en la vida real. Principalmente estamos trabajando en nuestra marca personal, ofreciendo nuestros servicios y productos. Esto lo aplicamos, por ejemplo, cuando un cliente se acerca a nosotros con una queja porque no esperaba que las cosas fueran o esperaba otro resultado y resulta que hemos cometido una falla, un error. Lo primero que podemos hacer y lo más sano es aplicar lo que decía Sócrates, reconocer que nos hemos equivocado y que constantemente estamos mejorando el servicio. De esa forma vamos a enfriar esa queja, esa persona y luego la invitamos para que nos ayude a solucionar, solventar la situación. Espero que realmente en este video hayas aprendido algo diferente. Este es tu amigo o servidor Néstor Alfaro. Cuando quieras podemos hablar uno a uno de corazón a corazón. Que estés bien. Síganme en las redes sociales como Hashtag Néstor Alfaro Net Arroba Néstor Alfaro Net Muchas gracias Por seguirme Hashtag Néstor Alfaro Net O ¡Gracias!